Imposible de igualar Tú eres otra cosa Una hermosa mariposa en un marrón Tú eres tan hermosa Tan preciosa Imposible de igualar Tú eres otra cosa Una hermosa mariposa en un marrón Cuando te miro y me suspirás Cuando bailamos se me olvida de él Tu cara está fuerte Pero cuando ríes tú Tú eres una mujer La que siempre soñé Es vivo, vuelve tu cara al amanecer Su besame, tócame Déjame sentir hermosa, preciosa Y estoy aquí Tú, muy grande Nacándonos sin fin En mi corazón Tú podrás vivir Tú eres tan hermosa Una diosa Imposible de igualar Tú eres otra cosa Una hermosa mariposa en un marrón Tú eres tan hermosa Tan preciosa Tan preciosa Imposible de igualar Tú eres otra cosa Una hermosa mariposa en un marrón Tú eres mi vida Mi ángel Mi cielo En lo que es cual tocarte Y por eso Es que quiero brindarte Y darte todo Lo que quieres Que lo entrega del mundo Y miles de besos Preciosos Un día Con mi vida Y mi tiempo Y mi mundo Te rima Te rima Tú eres tan hermosa Una diosa Imposible de igualar Tú eres otra cosa Una hermosa mariposa en un marrón Tú eres tan hermosa Tan preciosa Imposible de igualar Tú eres otra cosa Una hermosa mariposa en un marrón Tú eres tan hermosa en un marrón Tú eres tan hermosa ¡Selic! ¡Sahabi! ¡Va a shot ya! Money Machine International